Nosotros somos respetuosos de la mesa de la unidad, por eso manifestamos que no vamos a pegar a la decisión de la mesa, pero estamos proponiendo que se revisen pues algunas candidaturas, especialmente la de San Joaquín, porque creemos conveniente que debemos revisar y dar un paso, no un paso al frente. El candidato que se sienta que no llena las expectativas debe dar un paso al lado y darle la oportunidad a otro, porque si yo fuera quien tuviese por debajo de las encuestas a los otros candidatos ya hubiese declinado. Inclusive yo le decía al equipo que estamos trabajando que yo quería a veces salir mal en las encuestas, porque esto no es fácil, hay que conseguir recursos por una campaña, hay que trabajar fuertemente contra un gobierno, aunque sea malo, pues un gobierno en el municipio de San Joaquín. Entonces nosotros creemos conveniente que debemos revisarnos, hacer una autorrevisión. Si nosotros estamos bien en las encuestas, en la población electoral, nosotros continuamos con esa candidatura. Si nosotros nos sentimos mal, que el pueblo no tiene un apoyo necesario para ganar la alcaldía, nosotros debemos dar un paso al lado y darle oportunidad a todos los dirigentes que sean capaces de aglutinar la alcaldía. ¿Por qué? Porque creo conveniente que la intención no es ser candidato por ser candidato, es ser candidato para ser alcalde, porque nosotros necesitamos un alcalde, nosotros no necesitamos un ex-candidato, necesitamos un alcalde para que verdaderamente ponga a tono nuestro pueblo que ha sido abandonado, nuestro pueblo que no ha tenido un repunte que tenía de hace 8 o 10 años, y este pueblo se ha asumido en un atraso muy grande, producto de una mala gestión que tenemos los últimos 4 años y que debemos trabajar profundamente para buscar la forma. En la pregunta que me decías anteriormente, donde el llamado del gobernador, con el respeto que se merece, de Enrique Salas, Römer, para la situación de que no participa, yo creo que esa es alguna situación de mal entendimiento, porque él es un demócrata y debe ayudar a que participemos con cualquier Consejo Nacional Electoral. La intención, si yo tengo voto, el Consejo Electoral no me va a quitar mi alcaldía, si yo no tengo voto, va a ser otro candidato.